¡Suscríbete al canal! ¡Un perro todo sucio! A ver pongan cara de maloces ¡Eso! Eso, muy bien, close up del ojo, muy bien. Aquí tenemos a Poli con I latina. Aquí está Poli con Y. Aquí está Luna. Aquí estoy UFO narrando para ustedes. Tres. 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 Pero no me necesites. ¿Y vas a dibujar tú o tú? ¿Cuál quieres? Tú o ti. Entonces las dos agarren una tarjeta. Seguramente ustedes dos vean en la que es roja. No vean. Yo no estoy viendo, estoy viendo la cámara. Mientras Poli hazlo, salgo entretenido. Pero la cámara sí me voy a dar de falla, pero tú no. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Pero, lo voy a dejar aquí. Le ponemos pausa. Lo veo. Estábamos a punto de presenciar el épico duelo entre las gemelas y la pareja de Polufi. Pero, eh, tienen que atender el local de Tierra Mona y nosotros nos tenemos que ir a ver al mecánico. Así que esta, este duelo se queda en pausa. Continuará. Ah, continuará. ¿Qué onda amigos? Oigan, pues vamos llegando a la Facultad de Filosofía. Tengo ahorita una entrevista con el director de la facultad y luego voy a dar una conferencia. Pero se nos hizo tardísimo y quería yo mostrarles también. Se nos ponchó una llanta y ya ni siquiera, no sé, tiempo de irla a reparar ahorita. Entonces ya será después. Pero, pues bueno, ahora vamos a saludar, ¿verdad? Y ya les iremos mostrando un poquito más de lo que andamos haciendo. Bueno, ahora estamos en Señor Lechuga. Venimos a comer veganito con los queridos amigos activistas. Y ahorita les enseñamos cómo nos van. Esto es un hot dog a la barbecue con queso de papa. La salchicha está aquí adentro. En costrita. Uigan, vean eso. Qué barbaridad. Tienen que venir a comer aquí. Y acá tenemos una pizzita hawaiana. Oye, pero salió muy rápido la pizza, ¿no? Sí. ¿Qué pedí yo y por qué no tengo comida? De todos los polis la única que no tienen comida. Ya llegó el mío, miren. Tiene creo que también como carmita de suadero. Sí, está normal, ¿no? En este es quesadilla de chicharrón con quesito de papa. Súper rico. Mal, ¿quieres decir algo sobre la zanahoria que comiste? ¿Sí? ¿Todo eso? Vale, pues. Miren, ya llegó el postrecillo. Es un flan. Está súper rico. Poli no se aguantó las ganas y lo mordió antes de grabarlo. No, no. Olvidé que estaba haciendo vlog. Eso es lo que pasa. Soy muy mala vlogger. No, tengo mucho hambre. Pero miren, todos pedimos postre. ¿Y tu postre? Y UFO come lentejas. ¿Qué tienes que decir al respecto? Yo ya estoy muy viejo para eso de los dulces. Ustedes están ya muy chavos, igual y sí. Pero yo ya tengo que comer una sopa de viejito. Bueno. Sí. Tamalito, ¿tú qué opinas? Cuéntanos a todos. ¿No? ¿Ya te vas? Bueno, chao. Bueno, pues para variar y no perder la costumbre, volvimos a tener un imprevisto mecánico. Se nos ponchó una llanta y entonces andamos viendo si es que compramos otra llanta o esta la arreglamos porque el problema es que nos dijeron que está ya tan mal esta que necesita varios parches y que ya se dañó un poco la parte que está cercana al rin. Y el problema es que estamos muy lejos en este momento de un lugar donde pueden hacer esto. Entonces andamos viendo cómo resolverlo. UFO se fue a ver si alguien nos podría ayudar porque estábamos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para ver si alguien por aquí tendrá un gato y una llave, etc. para sacarla. Y lo que me preocupa a mí es la hora porque son casi las 6, entonces pudiera ser que ya no encontremos muchos lugares abiertos. Ahorita vemos cómo lo resolvemos. El reporte de Tamal es que hace mucho calor. Ya se nos anda durmiendo de calor. Y pues aquí mientras esperamos ya tenemos más o menos el mueble, miren. Y allá podemos ver un poco de la Universidad con sus jardines y ya. Anduvimos por aquí hoy dando una conferencita. Ahora estamos en Café Loto o Cafetería Loto. UFO está posando como si estuviéramos en el Titanic. Me ha pedido que le tome algunas fotos posando. Oye, ¿tienes un hoyo en el pantalón y todos te vimos el chon? Muy sensual, ya saben. Por acá tenemos al tamalito dando lata. Y ahorita les enseñamos qué comemos. Por si se lo preguntan. Tamal está apareciendo la muleza. No le quité el jugo de encima. ¿Hay un centro que es más central? ¿No? No, no. Estábamos buscando indicaciones. Y Ivo pregunta, ¿dónde está el centro? Y le pregunta, ¿qué parte del centro Ivo? Lo más central. Y si nos dijo. Pero se quedó con una cara así. La chava como... Ah, bueno. Es que se supone que ya estamos en el centro. Todo es el centro. Pero queríamos ir como a la parte más importante. Sí. Al centro del centro. Pero no lo más central. La catedral. La chava. La chava. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.